Buenos días, amigos del diario El Comercio. Esta ha sido una ocasión especial para nosotros. Les habla Enrique Planas, periodista de luces, de El Comercio. Y estamos aquí con José Carlos Yrigoyen, nuestro crítico literario, y con un visitante de lujo, Carlos Lozada. Carlos Lozada, vamos a ver cómo lo presentamos. Digamos que el 16 de abril de este año nos llegó a la redacción una noticia que nosotros celebramos como si fuera nuestra. Un periodista peruano gana el premio Pulitzer. Quiero hacer una presentación, quiero leerles algunas líneas de información. Perdónenme que lea, sé que no es muy grato para el público ver a alguien leyendo, pero hay alguna información que no quería pasar por alto. Carlos Lozada es crítico de libros de no ficción. Me encanta esa categoría, que haya tantos críticos que puedas incluso crear ese título de... Esas categorías. Esas categorías. Es el crítico de libros de no ficción de Washington Post. El periodista ganó el premio Pulitzer en la categoría de crítica por sus ensayos. Los premios Pulitzer, como sabemos los periodistas que nos encantaría contar con uno, son conseguidos por logros en el periodismo impreso y en el periodismo en web, sobre literatura y composición musical también en Estados Unidos. Fueron establecidos en 1917 de acuerdo con el testamento del legendario editor estadounidense y Joseph Pulitzer y son administrados por la Universidad de Columbia en Nueva York. Según leímos en el post, los ensayos de Lozada se extienden a través de temas que tienen que ver con la política, la historia presidencial, la vigencia de los migrantes, informes sobre seguridad nacional y análisis feminista para investigar diferentes dilemas nacionales. Lozada tiene 47 años, es bachiller en ciencias políticas y económicas por la Universidad de Notre Dame y tiene un máster de administración pública por la Universidad de Princeton. Fue analista del Banco de Reserva Federal de Atlanta antes de convertirse en editor de la prestigiosa revista Foreign Policy. En el año 2005 llegó a The Washington Post, donde fue editor de Economía, Seguridad Nacional y Opinión antes de ocupar su cargo actual que ocupa desde el 2015. Carlos, para el diario El Comercio, para nosotros, para todos tus colegas, es un lujo contar contigo. Felicitaciones por el galardón y nada, primero, felicitarte. Muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Carlos está en Lima sin absolutamente ninguna obligación laboral, sino por el gusto de volver a su tierra, a Arequipa, con su familia, a tierra a la que no ha vuelto desde que tenía dos años. Cuéntanos un poquito este reencuentro familiar con las raíces, por ponernos un poco solemnes. Yo nací acá en Lima, de madre limeña, padre arequipeño, y me fui cuando era muy chiquillo, los tres años, primera vez, después volvimos, cuando tenía 10 años hice mi colegio aquí hasta el quinto de media y me fui otra vez para estudiar en Estados Unidos y ya me quedé. Y no vivía en el Perú desde el año 88, cuando tenía 17 años y había acabado el colegio. Vine un par de veces de visita para ver a mis abuelos, cuando se casó una prima, pero ahora he vuelto con mi esposa, nuestros tres hijos, que todavía son chicos, y hemos encontrado, bueno, para mí un país distinto, y para ellos familia, primos, comida, que han quedado fascinados. Y vamos a estar acá unos días más en Lima y después ir al Cusco y al Equipa antes de volver a Washington. Bueno, esto va a ser un intercambio, no es una entrevista rigurosa, va a ser un diálogo, aquí contamos con nuestro crítico literario. Queríamos preguntarte primero por, yo quería hacerte una pregunta de colega, cómo, no voy a decir de una forma tan horrible de decir, cómo termina en la crítica literaria, la crítica de libros, alguien que ha sido editor de economía, pero quería que nos dieras una visión de cómo funciona la redacción en un periódico estadounidense, porque nosotros tenemos esta visión de economía por un lado, locales por otro, y en la sección de cultura y entretenimiento, en el rincón más apartado, el crítico literario. Exacto, sí. Cuéntanos un poco cómo las cosas cambian radicalmente en un medio como el tuyo. Sí, y creo que no es tan distinto a cómo es en el Washington Post. Y era igual ahí, que cuando entré al área de economía, trabajaba con ese grupo de reporteros, temas de comercio internacional, del Banco Central. Y yo sabía que siempre había, en una esquinita, así como dices, el grupo que trabaja en temas de libros. Y principalmente a la gente le gustaba visitarlos, porque ellos tenían todos los libros que llegaban, extras, y podías ahí entrar al book room, al cuarto literario, y sacar lo que querías. Y bueno, estuve 10 años en el diario, siempre por el lado de noticias, y un poco por el lado de opinión, y de vez en cuando, para colaborar con la página cultural, así, hacía una reseña literaria, de algún libro que me interesaba, principalmente algo que estaba leyendo por mi labor como editor de temas de seguridad nacional o de economía. Y, no, de vez en cuando te das cuenta que ya has hecho algo por un tiempo suficiente, y cuando fui editor de nuestra página dominical de opinión por cinco años, ya como que me entró ganas de hacer algo distinto y no sabía qué hacer. Y pensé que había sido editor, jefe de grupos de reporteros por mucho tiempo, pero nunca yo mismo había escrito a manera así sostenida para el diario, y me parecía un crimen trabajar para el Washington Post y nunca hacerlo con nombre propio. Entonces, en ese momento que estaba pensando qué hacer, justo anunció nuestro crítico literario que había estado en ese cargo 33 años, que se iba a jubilar, que se iba a retirar, que iba a dejar de hacerlo. Un monumento, señor. Totalmente, ¿no? Y él había ganado un premio Pulitzer hace muchos años, y en Washington era una figura muy conocida en el campo literario. Y yo pensé, eso, ¿no? Eso de repente puede ser interesante, sería un cambio tremendo, una vida un poquito, de repente, más llevadera, cuando tenía hijos ya pequeños. Y bueno, me lancé y mis jefes no entendían por qué, no hace sentido. Estás en una trayectoria, ¿no? Ahora sería, de repente, ser el director de una sección un poquito más grande, quién sabe, pero crítica literaria, ¿no? Y bueno, tuve que convencerlos, y felizmente me dieron esta oportunidad. Justo hubo un cambio en el liderazgo del periódico, y creo que de repente el nuevo editor estaba interesado. Y ahí empecé. Y hay un crítico literario de novelas muy bueno, que lo hace hace décadas, en Washington Post y en otros diarios. Entonces yo me pasé por el lado de no ficción. También creé esa figura, ¿no? Yo me dedico a esto nada más. Pero Carlos, no es lo único que has creado, porque yo he revisado tus reseñas con mucha atención, y no son reseñas literarias propiamente dichas, porque algo que a veces estamos obligados a comentar la novedad editorial, y tú no lo haces. Bueno, cierto, algunos de los libros que comentas sí son relativamente novedosos, pero tus críticas son distintas porque se basan en comparaciones con textos, a veces muy antiguos, incluso he hecho comparaciones con textos de Toqueville, con libros actuales, cosa que no es nada sencilla. Y yo que hago reseñas, y yo sé que uno sufre haciendo reseñas, veo las tuyas y a veces te he imaginado, pero encerrado horas, tomando notas y sufriendo. ¿Cómo es ese proceso de hacer esas reseñas tan complejas que ofrecen a tus lectores? Primero, esa fue la idea. Para poder tomar este cargo, tuve que explicar que quería innovar, quería hacer algo distinto. Si no, no sé si me lo hubieran dado. Entonces, la idea era no solo hacer reseñas de libros importantes, que salen cada semana, o cada cierto tiempo, pero tratar de ver en el mundo nacional o internacional, cuáles son los grandes temas y debates que importan más, y después encontrar una manera, a través de los libros, para meterme yo en ese campo. Entonces, a veces, por ejemplo, cuando sale, el próximo año va a salir la memoria de Barack Obama, ese libro lo voy a leer, y lo voy a reseñar, y voy a tratar de conseguirlo antes que nadie, para poder ser la primera reseña y todo eso. Incluso en nuestro campo también es un ambiente competitivo. Totalmente. Pero en casos así, sí, leo un libro y lo reseño de inmediato. Pero muchas veces trato de encontrar esos temas que están causando debate, por ejemplo, la identidad personal, en temas de género y raza. Ahorita es un momento muy difícil. En Estados Unidos, aquí en el Perú, entonces encontré varios libros, ocho en ese caso, que tenían que ver sobre eso desde el punto de vista distintos. Y eso sí toma tiempo, ¿no? Leer eso, sacar los datos que son más interesantes. Pero una vez que te has metido ya tan de fondo en esos temas, lo que me toma relativamente menos tiempo es escribirlo. Pasen lo que me demora leerlo y releerlo y las notas y los apuntes, eso me demora una eternidad. Pero una vez que ya estoy metido de cabeza en ese campo, felizmente escribirlo no toma tanto tiempo. Y creo que, en cierta manera, eso es lo que ha reconocido el comité del Pulitzer. Los otros finalistas son mejores escritores que yo, sin duda. Y no los digo por modestia, sino porque yo los leo. Pero creo que no hacen esta labor. Que felizmente... Si modestia es innovadora. Ojalá, ojalá. O de repente, no sé si es a la antigua, de repente la hacían así antes. Hay una revista en Estados Unidos que se llama el New York Review of Books, que un poco hace ese estilo. Y, en cierta manera, he tratado de modelarme un poco en ellos. Bueno, sigue un poco la personalidad del fundador del premio. En la medida de que Pulitzer fue un periodista que, a diferencia de su competidor William Randall Hurst, que era la búsqueda de la primicia y si no había primicia o no había noticia, te la inventaba. Como la guerra con España, por ejemplo. Ustedes pongan los barcos y yo pondré la guerra. Como su célebre frase. Él era más bien un periodista que privilegiaba la reflexión. La conexión de los datos. El tratar de encontrar el sentido de las historias. Y creo que, en parte, por eso también fundó estos premios. Y han continuado a través del legado Pulitzer. No había hecho esa conexión, pero creo que tienes razón. Y lo que tengo suerte es que, en un momento en que la crítica literaria es muy vibrante en los Estados Unidos, pero hay muchos periódicos que han tenido que recortar esas partes de su trabajo, que en el Washington Post han apostado por eso y me tienen a mí y a mi colega Ron Charles en novelas. Y nos dan el tiempo, el espacio para tratar de hacer algo distinto. Carlos, no sé si has pasado por librerías peruanas o por la feria del libro ahora, pero ¿cómo has mapeado un poco los intereses de la no ficción ahora en el Perú? Me encantaría transpolar la pregunta y plantearte para Estados Unidos, pero eso será ya otra pregunta. Porque la no ficción en el Perú ahora está viviendo un gran momento. Hasta hace unos 10 años uno no podría imaginar que una feria, la mayor cantidad de novedades editoriales sean libros de no ficción, y sobre personalidades políticas o sobre nuestros problemas más urgentes que tienen que ver con el racismo, el clasismo, el género, etc. ¿Cómo has mapeado los temas? Sí. Fui a la feria del libro. Lo primero que hice, llegué un miércoles creo a Lima y ese fin de semana estaba en la feria, que nunca había ido, aunque sé que ya tiene 24, 25 años. Y primero me pareció sensacional, me pareció que había un interés y mucha gente joven, escolares, estaban en la feria, que me pareció tremendo. Yo creo que hay el interés en temas de no ficción, creo que surge y brota en momentos de crisis. Y me he dado cuenta, leyendo El Comercio en estos días, que el Perú está pasando un momento político un poco trastornado. Y igual ahora, en Estados Unidos, los libros que están causando mayor sensación no son las grandes novelas de los novelistas más famosos, sino son libros de no ficción de actualidad política. Entonces, no dudo, me hace mucho sentido lo que me dices, que en el Perú ahorita es ese lado literario que está causando mucho interés. Porque creo que cuando un país pasa dificultades y está tratando de averiguar hacia dónde va y quiénes somos, a veces uno se refugia en los libros. Hablando de esos libros de no ficción que en Estados Unidos sé que les está yendo muy bien, veo que tienes una inclinación que me parece además comprensible por las memorias políticas. Y a diferencia de las memorias de escritores, que como decía Sartre, son locos furiosos, los políticos siempre se cuidan, siempre tienen algo que perder. Y yo quería preguntarte, porque me interesa también mucho la memoria política, si tú crees que eso afecta la calidad o la profundidad de las memorias políticas. Pienso la de Ted Cruz, por ejemplo. ¿Tú sientes que se pierde algo que para el crítico literario tiene que a veces inferir, o tiene que rebuscar, o tiene que interpretar lo que no se dice, o lo que se dice a medias, o las abiotas mentiras? Claro, de todas maneras. Yo creo que cuando uno lee libros de los políticos, incluso, especialmente libros de políticos que están en campaña activa, esos libros tienen que verse como parte de su aparato de propaganda política, no como textos literarios puros de ninguna manera. Y muchas veces ni siquiera son escritos por ellos mismos, pero aún así creo que son relevantes, creo que te dicen algo porque te dicen cómo es que ellos quieren ser vistos, cómo tratan de interpretar y de reinterpretar sus vidas, y eso te dice algo sobre ellos. Donald Trump no escribió su libro más famoso, The Art of the Deal, El Arte del Negocio. Que él recomienda, además. ¿Perdón? Que él recomienda, además. Sí, constantemente. Pero la escribió Tony Schwartz, que era un periodista, que ahora trata de distanciarse totalmente de ese libro. Pero aún así, aunque no fue Donald Trump de verdad, como que se ha vuelto en Donald Trump, porque para él ese libro, porque tuvo éxito, es su referente más importante, como eso y su show de televisión, El Aprendiz. Entonces, en ese sentido, los libros te dicen algo sobre, los libros de los políticos te dicen cómo es que ellos quieren ser vistos, aunque no sea la realidad que ellos han vivido. Y dime, ¿hay excepciones? ¿Hay libros en que, quizás era el 0.1, pero en el cual un político ha sido honesto? ¿O ha tenido, digamos, vamos a abrir un poquito el espacio, ¿han sido un poquito más certeros para verse a sí mismos? De hecho, hay unos que son mejores que otros. Incluso, en algunos que han escrito varios, Hillary Clinton ha escrito varios libros, y unos son que ni siquiera se pueden leer, y otros son relativamente buenos. Pero creo que, en general, los libros que son más divertidos de leer, que te dicen más de cómo es una persona de verdad, de los políticos, son libros que escribieron o antes de entrar a la política, o mucho después. El libro de... Veamos a Barack Obama. El libro que escribió cuando era joven, cuando ni siquiera se había lanzado a ser senador estatal, en Illinois, es tremendo. Es un gran libro, ¿no? Dreams from My Father. El libro que escribió como político, The Audacity of Hope, la audacia de la esperanza. Es malísimo. ¿Por qué es malísimo? Porque no te dicen... No sientes que aprendes nada sobre él como persona. Te cuida mucho. Es muy cauteloso, no quiere ofender a la gente, ¿no? Ahora va a salir su tercer libro, el próximo año. Todavía no sabemos el título, es muy súper secreto, en que él mira para atrás, ¿no? Y vamos a ver, vamos a ver cómo sale ese, pero no creo que llegue a ser lo que fue ese primer libro. En que cuando nadie sabía nada de él, a nadie le interesaba a Barack Obama, ahí pudo decir, en cierta manera, sus verdades. Aunque tampoco fueron todas verdades, ¿no? Mucha gente, historiadores, han investigado el libro, ¿no? Y creó personajes como mezclados, ¿no? Aún así, pero eso tomó libertades literarias, no libertades... Políticas. Políticas o atentos contra la verdad. Y los libros de primeras damas, el de Michelle Obama, por ejemplo. El de Michelle Obama causó sensación. Yo tomo el metro todos los días de mi casa al trabajo y siempre veo a dos, tres personas leyendo Becoming by Michelle Obama, ¿no? Y creo que fue tan sonado y tanto interés porque ella, primero, es muy popular. Muy carismática. Muy carismática. Tiene más apoyo público que Obama, que su esposo. Y no es una historia solo política. Es una historia de cómo una familia afroamericana de Chicago tuvo que lidiar el mundo para poder surgir, para que ella pueda ir a estudiar a Princeton. Le dijeron que ella no podía estudiar, que no tenía las notas o la capacidad. Y llegar a la Casa Blanca. Entonces, es esa trayectoria que interesa mucho más que sus ideas políticas sobre cómo le pasó, ¿no? Qué pasó con el mandato de los Obama en esos ocho años. Entonces, creo que por eso ha tenido interés. Entonces, mientras que están más conectados al acontecer diario de su vida política, a veces son más cautelosos o no te dicen sus verdades. Tú has hecho la tarea y has leído todos los libros que ha publicado Donald Trump. Que imagino que debe ser... Varios. No todos. Pero varios. Pero muchos, sí. Y un comentario que hiciste más o menos era que sí reconocías que Trump era un misógino, un mentiroso, un racista, pero a veces decías que era uno de los políticos cuyos libros eran más entretenidos. ¿A qué se debe eso? Porque Trump ha tenido una vida muy interesante, ha tenido una vida pública. O sea, es una de las personas famosas en Estados Unidos que ha sido famosa por más tiempo. Es más famosa, ha sido famoso a ese nivel de fama más largo que Bill Gates. Y es un tipo que... Él es como es. Hay muchas cosas que tacharle a Donald Trump, pero él no aparente ser alguien muy distinto de lo que en el fondo es. Y te cuenta qué es lo que piensa de todo el mundo. Sin filtros. Sí. Sin ningún filtro. Siempre... Hemos descubierto cosas de Donald Trump que ahora que está en la política que no sabíamos y que no nos contaba en sus libros. Pero... Para él, cualquier fama es buena fama. Incluso cualquier publicidad... Mientras hablen de él todo bien. Sí. Prefiere que hablen pestes de él a que lo ignoren. Entonces... Y esa actitud él ha tenido toda su vida. Entonces, lo que lo desespera es que no estén hablando de él. Y ahora debe estar feliz porque nadie deja de hablar de él. Y sus libros... Puede haber cosas que no sean verdad. Te das cuenta que su relación con las mujeres es atroz. Pero... Pero para mí fue entretenido leerlas. Y así un poco empezó lo que me decías antes, ¿no? De leer varios libros a la vez. Yo nunca pensé que iba a escribir tanto sobre política y sobre Donald Trump cuando tomé este cargo en el 2015. pero cuando ya se lanzó y cuando comenzó a irle bien en las encuestas le dije a mi jefe ¿qué tal si leo varios libros de Trump? Y... Esto era en julio del 2015. Y veo qué es lo que me dicen de este tipo. Y me dijo si sabes qué pero apúrate porque esto no va a durar. ¿No? El interés en Trump va a ser así rápido. Y bueno, cuatro años después sigo escribiendo sobre Donald Trump. El libro de Woodward perdóname José Carlos el libro de Woodward sobre Trump es fascinante en la medida de que te demuestra todo un grupo de personas cercanas al círculo de poder que trata de quitarle los papeles sobre el escritorio para que no se acuerde las pésimas decisiones que tenía que tomar. Es decir, que si no ha habido una guerra es porque algún secretario con cierto tino ha podido sacarle el papel para que no se lance contra Corea del Norte. Sí, perdón. Quería, no sé si pudieras hacer una hemos hablado del libro de Woodward pero ¿qué otros libros recomendarías que no solamente sean de este ensayo extraño de humor y política para entender un personaje como Trump? Mira, el libro de Woodward es muy bueno Miedo se llama, ¿verdad? Miedo, sí. Y acá también he caminado por algunas librerías así y ahí lo veo y la misma portada roja la cara de Trump miedo, ¿no? Woodward es medio genio en el mercadeo de sus libros pero sabes que no es un libro el informe del fiscal especial Robert Mueller sobre Trump y sobre la interferencia rusa en la elección para mí es el mejor libro son cuatrocientas y pico páginas es como si fuera un libro y ha salido publicado en forma de libro es el mejor libro para entender no quién es Trump pero cómo ha gobernado ¿no? y el caos que te muestra dentro de la Casa Blanca la manera tan impulsiva de tomar decisiones siempre a la defensiva para mí ha sido la manera y encima las fuentes no son anónimas ¿no? todos han tenido que tomar su juramento y con sus nombres entonces para mí hasta ahora de los tantos que han salido es el mejor libro sobre sobre Trump y sobre cómo funciona la Casa Blanca bajo Trump hay un libro que leí sobre Trump que que me llama mucho la atención de Fire and the Fury de Michael Wolff que también comentó Mario Vargas Llosa y estoy de acuerdo con él en que hay una caricaturización ya extrema en ese libro de un personaje tan caricaturizable estoy de acuerdo como él pero que hay momentos en que ya la exageración la extrema la mirada extrema hacia y dura hacia él hace que como dije que le caricaturice ¿tú crees que un libro como este no le hacen en realidad un favor más a Trump que a sus adversarios? eso hace que para bien o para mal el político pueda decir ese libro está lleno de mentiras ¿qué es lo que hizo él? nadie tiene que hacerle caso y le quita creibilidad no solo a Michael Wolff pero a la prensa en general entonces yo creo que sí esos libros y el suyo no es el único pero ese libro ayuda a Trump en su campaña de desprestigio hacia la prensa y también como que le sacan el piso a otros libros que están tratando de ser algo más serio semejante pero más serio ese libro es uno de los que tuve que leer en 24 horas rapidito porque fue muy competitivo y no fue una experiencia memorable no ni siquiera está escrito de una manera tan impresionante pero causó sensación porque fue el primero fue el primer libro Fire and Fury fue el primer libro que trataba de explicarte qué estaba pasando dentro del gobierno de Trump salió como al año de ese primer mandato entonces creo que por eso fue que tuvo tanta publicidad y tanto interés su segundo libro Estado de sitio algo así no ha tenido la resonancia que tuvo el primero porque ya habían muchos y porque ya la gente se acordaba y que Michael Goof de repente no era la fuente más confiable para entender qué estaba pasando quería preguntarte hablando de Washington Post este tiempo que estamos hablando es un lujo porque estamos hablando de reflexión de crítica literaria de textos de no ficción pero los medios muchas veces no se pueden dar este lujo de reflexionar porque muchas veces con las redes sociales con las nuevas tecnologías la inmediatez la noticia rápida la desesperación por el click ha hecho de que los medios empobrezcan muchísimo sus contenidos ¿cómo vive el Washington Post esta especie de esquizofrenia que viven todos los medios desde el más prestigioso Estados Unidos hasta el último Pasquín en el que tengan que vivir en esta situación de contentar a grandes masas sin perder un poco también el peso de la reflexión la guía la conducción yo creo que tienes razón que es un momento de transición y de cambio en la prensa y en las formas en que la gente consume el periodismo pero un diario como el Washington Post y creo que esto es lo mismo para un diario como el comercio sabe que la gente viene a leer el Washington Post no por por ese click rápido no para saber que está pasando el último escándalo vienen por la investigación o si Marvel ya consiguió Avengers ya consiguió ser la película más taquillera exacto exacto para eso hay muchas fuentes muy buenas y el Washington Post feliz que vengan de hecho feliz que siempre vengan a nosotros pero la gente busca el Washington Post a fin y a cabo solo o principalmente por reportajes a fondo por investigación seria por crítica espero mesurada y que reflexiona y sin eso somos uno más sin eso no tenemos como destacarnos entonces nuestro jefe de redacción y los editores todos los editores de las secciones del Washington Post por supuesto quieren los clicks pero no ven una contradicción entre la labor más importante del diario de sacar a la luz información que el público no sabía antes y esa búsqueda de lectores muchas veces las noticias más impactantes que hemos tenido en el Washington Post son el resultado de investigación larga y seria que es un periodismo del cual podemos estar orgullosos y que a la vez nos trae esos esos clicks entonces estamos tratando de de tenerlo todo y mi jefe quiere clicks y quiere pulitzer a la vez entonces sí es radical en ese sentido y todos lo sabemos pero felizmente estamos tratando de hacerlo sin que haya una contradicción en esas dos metas yo supongo que también es una forma de olvidarte que ganaste un pulitzer ¿no? ah sí y uno se olvida el día siguiente porque primero en Washington Post hay mucha gente que ha ganado un pulitzer no es este no es tan raro hay una pared te ponen el nombre feliz pero el próximo año vienen cuatro más como el empleado del mes exacto el empleado del mes y este y no y hay y hay hay reporteros y escritores tan buenos que que no una semana te sientes que eres lo máximo así y después ya te olvidas ¿no? y ahí está tu pantalla en blanco y tienes que hacer una siguiente reseña a los dos días de recibir el premio salió el informe de Robert Mueller y tuve que pasarme la noche leyéndolo entero ¿no? y el día siguiente escribir entonces este siempre hay un nuevo reto siempre hay un un nuevo escrito entonces este los humos te bajan se te bajan muy rápido la bahía es bien alta sí supongo hay una pregunta la pregunta que hizo Kike a mí me parece muy interesante porque se relaciona con los lectores y el crítico literario te voy a citar uy que miedo peligroso siempre construir una comunidad es esencial para el trabajo de un crítico en el Washington Post tú tienes un espacio que se llama The Book Party ¿no? de que es la pieza me gustaría que nos contaras cómo es para ti esa comunidad cómo has intentado construirla rodeamos ahora con una anécdota que te ocurrió un sábado de la mañana de que un vecino tuyo llegó con la tu reseña en la mano para discutirla contigo mientras estabas comiendo panqueques o sea cómo cómo es todo esto cómo es el crítico de un diario tan global sí esa comunidad ese ejemplo de comunidad es de repente demasiado íntimo pero no quiero crear tanta esa comunidad pero no en tu mesa no en la mesa no que me toquen el timbre no que me toquen el timbre pero pero sí por ejemplo hay hay varias formas Washington Post me manda a ferias de libros por todo Estados Unidos en California en Chicago en Miami Nueva York entonces constantemente la gente que va la gente que ama la lectura que va a esas ferias ven que hay en Washington Post y Washington Post es un sitio donde existe ese interés literario entonces esa es una forma otra es que muchas veces la gente bueno como ustedes saben la gente cuando les gusta o principalmente cuando no les gusta algo que has escrito te dejan saber te mandan una carta te mandan un email y a veces piensan que nadie va a contestar que es un email que no usa de repente pero yo trato de contestar a casi toda la gente algunos que te insultan y eso no vas a contestar porque no están ahí para entablar una conversación claro pero muchas veces incluso los que te mandan un mensaje muy crítico que como pudiste decir esto lo otro cuando ven que a los 10 minutos contestas y le digo mira feliz que hayas leído mi intención fue esto a ver que te parece cambia el tono totalmente cambia el tono y dicen ah caramba muchas gracias me explican más que estaban pensando y a veces ya he mantenido una relación corresponsal con gente así a través del tiempo y por las redes sociales eso es muy importante hay una comunidad literaria en twitter donde yo estoy metido también y no y selecciono ese grupo entonces tengo una una columnita de twitter que son solo la gente que lectores escritores críticos y y hay luchas hay pugnas especialmente en temas de de ficción pero yo estoy metido y trato de ser parte activa de esa comunidad también uno llega a conocer a otros críticos trato de no leerlos mucho para no dejarme influenciar pero pero yo veo eso como como parte de mi trabajo casi tan importante como leer y escribir es este ser parte de la comunidad literaria local mediática en las redes y también a través del país bueno creo que para terminar esta conversación si no tienes alguna otra pregunta volver un poco al fundador de los ensayos Montaigne que decía justamente para definir el género que es una conversación con el lector y a veces cuando consigues esa ilusión de conversación con el lector tienes lectores que te tocan la puerta para compartir el desayuno bueno estimados amigos espero que esta entrevista les haya estimulado nosotros para nosotros Carlos ha sido un lujo de contar contigo y ya sabes el comercio es tu casa cuando quieras muchas gracias bienvenido y muchísimas gracias a ustedes por vernos